Hola mis chicas lindas, bienvenidas a otro video aquí en el canal. Si es tu primera vez pasando por aquí, yo soy Camila. Primero que todo, gracias por ver este video y te invito a suscribirte al canal para ver un video nuevo cada semana. También te invito a seguirme en mi cuenta de Instagram donde pongo muchos stories, también les hago encuestillas de vez en cuando. Bueno, hace unas semanas les hice una encuesta por mi cuenta de Instagram en mi InstaStory y les pregunté si preferían ver videos de moda o de belleza y la verdad es que estuvo bastante reñido. Entonces la semana pasada les hice un video de moda donde te explico cuál es el tipo de bikini que debes usar según tu tipo de cuerpo. Que les voy a dejar el link aquí para que lo puedan ver si les interesa. Y esta semana decidí hacerles un video un poquito más de belleza y mostrarles, como ya estamos en verano y andamos con un calor de locos, mostrarles qué peinados podemos usar para este verano que son fáciles, prácticos, y on the go. Porque lo que pasa en verano es que andamos con el pelo o húmedo o andamos en la playa y queremos hacernos cosas que sean prácticas y fáciles, pero aún vernos muy lindas. Este peinado normalmente, este verano va a ser como que para los videos y las fotos, nada más. Y bueno chicas, antes de seguir hablando, si les interesa ver tres peinaditos que se pueden hacer para este verano, entonces sigan viendo este video. Vamos a comenzar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!